Lección 3 Añadimos texto a las imágenes de nuestro libro digital Abrimos el software En esta oportunidad ya no seleccionaremos Como en la lección anterior La opción álbum Si no traeremos al área de trabajo Nuestro trabajo avanzado del cuento Esperamos que abra Aparece la ventana Ya no selecciono porque ya yo tengo un libro creado Cancelo Doy clic en File Abrir Busco mi trabajo Abrir Y aparece tal como lo guardamos Ahora si Voy a comenzar a poner texto A mis páginas En la carátula He puesto El nombre del cuento Pero deseo agregarle El nombre del autor O del autor Doy clic en Text Busco una ubicación adecuada Y escribo Y escribo Mi nombre Editado Por Mi nombre Leslie Cautín Cautín Es muy pequeño Lo centro En la parte inferior Podemos Darle formato a nuestro texto Lo centro Le puedo dar color Le puedo dar color Le puedo dar el tipo de letra que quiero A ver a mi me gusta una criste No está bien centrado Es muy grande el tamaño Quiero rectificar Vuelvo a dar doble clic Sobre la imagen Para llevarla De repente a otro lugar Trato de darle el mejor formato posible Vamos a reducir Doy doble clic Y aparece la ventana blanca Doy doble clic Y reduzco el tamaño de la letra Un 18 Puede ser El color No me parece muy apropiado Porque se pierde Se pierde en el fondo Vamos a dar doble clic Encima nuevamente Vamos a darle un color Más intenso Ahora si No está centrada Vamos a moverlo Bien Si lo ampliamos Se pierde El formato Lo dejamos ahí Ahora si Doy clic fuera del área de trabajo Y queda Paso a la página siguiente Paso a la página siguiente Doy clic en text Creo un área Donde voy a colocar el texto Ahora voy a mi carpeta Donde tengo mis recursos Abro Abro El documento que voy a Copiar De donde voy a copiar el texto Como dijimos Ya debemos tener todo guardado Vamos a copiar Copiar Vamos a colocar un tamaño Aquí no Aquí no trabaja la opción pegar Trabaja la opción control V Seguimos Copiando Copiando Seguimos copiando el texto Luego vamos a Agrandar la letra Porque tenemos espacio Demasiado 20 La bajamos 17 Vamos a centrarla Podemos reducir el área Vamos a darle Un poco más de ancho A ver si pueden ingresar mejor Las imágenes Si les parece Queda con el color de fuente Si no Lo podemos cambiar Y listo Tenemos nuestra primera página De la siguiente forma Empiezan a llenar Todas las páginas Que sigue Vamos a llenar Una segunda página Abrimos la opción Text Control V Y queda Al terminar De llenar Todas nuestras páginas Con el texto Correspondiente File Salvar Como Seleccionamos Crestita 1 Y Guardar Nos pregunta Si deseamos Reemplazar El que ya existe Damos clic En sí Y queda guardado Nuestro archivo Hasta la próxima Oportunidad Que deseamos Abrirlo Para trabajar Terminamos Con la lección 3 Continúen Avanzando En casa Para que la próxima Lección Podamos tener El libro Terminado Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto